Ya no me llamas como hacías antes No quiero perder la ilusión Quiero las llamas, esas que arden Dentro de nuestro corazón Siento que ya no eres mía, que nuestra conversación Cuando te hablo cada día tan fría que no Reconozco tu mirada, siento que nos desamos Pero algo noto en tu cara que me dice adiós Degustando la tristeza que te deja ese sabor Lágrimas en un infierno que no hace calor Un banco bajo la lluvia, la madera se rajó Tú eres esa flor de loto que haga el color Vuelve porque no puedo sanar mi dolor Solo intentalo, piensa lo que entre tú y yo Esa complicidad que nadie puede dar Eres tú Eres tú, no, es esa claridad que ayuda a caminar Es tu luz Hoy compondré para ti algunos versos Siempre seré el que muere por tus huesos Yo sigo siendo de tu mirada un preso Sé que mueres por mil besos Ya no me sale tu foto cuando me meto en tu whatsapp Borrado mi contacto Yo no entiendo qué te pasa Ya me estás dejando roto Yo no quiero dar la brasa Estás conociendo a otro Y eso es lo que a ti te pasa Y aún siento que no hay vuelta atrás Voy a intentarlo solo una vez más Vuelve porque no puedo sanar mi dolor Solo intentarlo, piensa lo que entre tú y yo Te pido perdón si algo de mí te dañó Esa complicidad que nadie puede dar Eres tú, no, es esa claridad que ayuda a caminar Es tu luz ¡Oh, Dios, 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 Dios